Yo he dicho aquí en reiteradas ocasiones que al presidente de la república le falta talento para saber designar a una persona en una función. Sí, lo he dicho porque ha fallado muchas veces, ha puesto gente ahí que no tienen las condiciones para estar. Se han mantenido unos por la política, otros porque un presidente no puede andar dando un decreto y al otro día quitándolo para poner otro, y hay que aguantar algunas cosas. Pero en realidad él no ha sido todo lo certero que un presidente, un líder debe ser para designar a alguien el puesto clave, la persona clave. Bueno, recuérdate que él se hace acompañar de una militancia y de un cierto grupo de políticos partidariamente que al llegar al gobierno... Sí, mi hermano, pero si usted lo da para una vaina. Bueno, lo bueno es que ellos mismos se han delatado. Desde el principio se han delatado y el presidente lo ha expulsado. Mira, cuando tú ves... Por ejemplo, estoy hablando del nuevo jefe de la policía. Cuando tú ves el currículum del nuevo jefe de la policía, hay una carga de pobreza intelectual enorme en el currículum. No hay la preparación. En el currículum. Yo no digo... Tiene carrera policial, pero no académica. Pero ya es un policía. Y entonces además tiene consigo el San Benito de que hizo un favor en un momento dado que a lo mejor ser jefe de la policía se lo están pagando. Pero él muy bien pudo haber sido jefe aeroportuario. Encargarse de la vigilancia de todos los aeropuertos, de qué sé yo, cualquier otra cosa, pero no jefe de la policía. O del área de antifraude. Porque hay una cosa, señores. Exacto, ¿verdad? Porque eso fue lo que él denunció. Porque hay una cosa, señores. Hay puestos... Ahí es que le duro. Hay puestos que son sensibles. Hay puestos que son sensibles. Muy sensibles. Como el de jefe de la policía es uno de ellos. Jefe de la Fuerza Armada es otro de ellos. El encargado jefe de seguridad de la frontera es otro de ellos. Ese es un puesto sensible. Y el jefe de la policía ni se diga. Recientemente ese caballero habló de que... del perfil sospechoso. Y dijo que hay que detener a la gente con perfil sospechoso. Hay que pararlo. ¿Y qué es un perfil sospechoso? En derecho penal se manejan dos teorías que son encontradas. Y es que una teoría es la teoría del derecho penal de acto y otra es el derecho penal de autor. La primera dice que el individuo debe ser perseguido penalmente, procesado penalmente y condenado penalmente si ha cometido un acto contrario a la ley, contrario a la norma penal, y se le puede probar en un tribunal después de agotar el procedimiento que conlleva el proceso. Perfecto. Ahora, el derecho penal de autor es un derecho desarrollado sobre la base de la peligrosidad social de un individuo. Y es un derecho penal ideal. Es un derecho que está en la cabeza del que persigue. El tipo que tiene las clinejas, que tiene las rastas, es un tipo peligroso porque ese tipo es drogadicto, brega con droga, probablemente la usa y la venda. El tipo que viene de un barrio es peligroso porque en los barrios se acumulan los delincuentes y ese tipo tiene que estar contaminado de la delincuencia. Y así por el estilo. Todos esos estigmas, hay uno, por ejemplo, que ha rebasado ya los límites, producto de la popularidad que ha tenido en los últimos años y es el tema de los tatuados, los tatuajes, ¿no? Antes, cuando uno era adolescente, cuando uno era muchacho, se oía decir de que el tipo que tenía un tatuaje en alguna parte del cuerpo, sobre todo en los brazos, en los molleros, que lo ponían, regularmente ponían el nombre o de la mamá, de un hijo o de la amante, de la mujer que querían, era peligroso porque era un ladrón. Solo los ladrones en los recintos carcelarios son los que se tatúan. Y ese era el mito que se tenía. Hoy no. Hoy en día los tatuajes son algo muy común, muy normal. Y hasta bien se ven algunos. Sí, claro, claro. Y se ven bien. Entonces, en definitiva, no hay en la ley dominicana, en el derecho nuestro, no hay un perfil sospechoso. El perfil sospechoso se desarrolla sobre la base de una investigación particular. Hay individuos que son criminólogos que tienen una especialidad que se llama perfilación o perfiladores. ¿Qué es lo que es un perfilador? ¿Qué es lo que es una perfilación? Una perfilación es determinar el perfil, no sospechoso, sino el perfil criminal de un individuo. O sea, estamos hablando que la perfilación constituye cuando el delito está hecho, está cometido, entonces, si esa acción tiene una característica parecida a algún caso anterior, lo que se entiende o lo que se intenta es perfilarlo en el sentido de ver si se trata de un criminal en serie o si fue la misma persona que mató a X hace tres años, hace dos años, hace un año, hace un mes, el tiempo que sea, fue la misma persona basado en criterio de perfilación criminológica. Pero el perfil sospechoso está solamente en la cabeza del troglodista, está en la cabeza del individuo que entiende que la sociedad es peligrosa, el individuo que entiende que ese tipo de estigmatizaciones que yo hablé en principio, los tatuajes, ya vuelvo y repito, no tanto, el hecho de que viene de un barrio, el hecho de que es morenito, el hecho de que tiene clineja, que tiene piercing aquí en la nariz, tiene un aretico, ese tipo de cosas, dicen, pero bueno, este muchacho tiene que tener algún problema. Y indudablemente, indudablemente, eso enfrenta la teoría más desarrollada sobre el origen del crimen. ¿Cuáles son las razones del crimen? La escuela antropológica y sociológica italiana, la escuela de Ferri, la escuela de Garófalo, escuela de Lombroso, lo plantearon. ¿Qué plantearon? Plantearon en su momento que las causas del delito eran endógenas, es decir, internas y exógenas. Y eso no quiere decir que una de las causas primara sobre la otra, sino que ambas se combinan. Pero cuando usted analiza en términos de criminología ese planteamiento de la escuela antropológica y sociológica italiana, usted tiene que ver que hay otros, otros autores, otros investigadores, otros expertos que han planteado lo mismo. Después de eso, no se ha podido salir de ahí porque al parecer esa es la realidad del crimen. O endógenas o exógenas. Y así lo ha dicho Kresmer, así lo ha dicho Edwin Sutherland, que fue, lo trató, lo mencionó aquí Yerlán hace un momento, así lo ha planteado De La Porta, un criminólogo italiano muy conocido, así lo han planteado una serie de teorías criminológicas. Y es que es El perfil sopechoso no existe. El perfil sopechoso solamente existe en la mente de un troglodista, de un dictador, de un tipo autoritario, un tipo autoritario, y no se crean. A veces la gente dice, no, porque fulano es un hombre muy decente, muy inteligente, muy, y no puede ser autoritario. Claro que sí. Usted sabe quién es un tipo autoritario, a pesar de lo brillante que es Francisco Domingue Brito, el de hecho procurador, es autoritario. ¿Por qué? Porque cogió la vez con el mayor clásico, fue que... El maquero. No, no, y el mayor clásico primero lo puso a barrer la plaza de la bandera, no te acuerdas. Ah, eso fue al alfa. Ah, el alfa. El alfa. Lo puso a barrer la... O sea, él lo persiguió, lo juzgó, lo castigó y lo puso a cumplir su castigo. O sea, eso y eso... Un autoritarismo. Y lo de vaquero fue todavía peor porque el tema de la rasta, la rasta, es un asunto prácticamente casi religioso. Si aquí hubiese habido abogado con criterios y jueces también. Daño y perjuicio mayores por el Estado. ¿por qué? Porque él pudo haber alegado que era un objetor de conciencia porque la rasta sobrepasa la moda, la rasta sobrepasa la moda, la rasta pasa a unas creencias que son casi religiosas. Entonces, estamos hablando de que, señor jefe, la policía, si usted hace eso, los policías va a comenzar, ¿sabe qué va a comenzar? Una ley porte ilegal de cara. Exacto. Y porte ilegal de ropa. Exacto. Porte ilegal de todo. A mí como policía me da la gana de decir la frase, venga que esa corbata parece como la, se parece como la corbata de un tipo que no es un abogado. Venga, que usted está preso, hay que investigarlo y se lo lleva. Una locura. Una locura, señor, y no se puede permitir que de eso ni siquiera se hable. Llegó. Porque eso es una violación a todos los principios. De formación académica a la policía. Sí, sí, Y eso trae consigo esas, esas desleidades. Exacto. La casualidad, bueno, la casuística también, hay una casuística, entre el hombre correcto y el que delinque, hay un solo trecho, que es el hecho, el momento, el que define. El que todos tenemos un criminal adentro. Pero es que inmediatamente debió pronunciarse el país entero el psicoanálisis de Freud. Claro, el país entero debió pronunciarse incluyendo hasta el poder judicial. Porque eso es un disparate. Tú decirle, mira, nosotros vamos a perseguir personas por un perfil sospechoso que no existe. ¿Cuál es el perfil? O sea, ¿cómo yo debo entonces ser, y es lo que dice Amado, un porte ilegal de cara? Sí, porque quizá yo tengo una herida en la cara, ¿verdad? Que me hace, que hace pensar al policía que soy una persona conflictiva, pero fue que yo tuve un accidente. Entonces, resulta que caramba. Bueno, señores. Gracias.